Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes eliminar tu cuenta de Messenger en tu celular. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes Messenger Facebook, que como bien sabemos es el apartado de chat que podemos manejar en Facebook con nuestros amigos y de pronto lo quieres eliminar la cuenta o cerrar la sesión pero no te deja, te voy a explicar algo. Tienes que primero cerrar la sesión en el Facebook para que funcione ya que dentro del menú de Messenger como tal no lo vas a encontrar solo vas a poder cambiar de cuenta si ya tienes varias abiertas en el dispositivo pero es posible que me digas, si ya lo hice pero me sigue saliendo la misma cuenta te voy a enseñar unos truquitos que debes hacer porque a veces esto digamos que se bugea y no nos permite cerrar la sesión o se queda la cuenta allí abierta y nos empieza a dar error así que te voy a enseñar varios trucos para que no tengas que desinstalar y volver a instalar y como debes cerrar correctamente las cuentas de Messenger así que amigos acompáñame que te enseño como hacer Listo amigos, lo primero que vamos a hacer como les explicaba les voy a mostrar acá en el Messenger que si de pronto ustedes buscan en las opciones no van a encontrar la manera de cerrar sesión ni nada por el estilo mire que si uno entra, ve las otras cuentas, puedes cambiarte pero no hay ninguna opción que diga salir entonces que vamos a hacer a continuación nos vamos a ir al Facebook como tal vas a hacer clic en donde está tu fotito en la parte de arriba y allí vas a entrar en la parte de abajo vas a hacer scroll y vas a darle a cerrar sesión le damos a salir y esperamos esperamos y aquí como pueden ver ya me parece que está cerrada la sesión de mi cuenta entonces ahora sí, vámonos al Messenger Facebook voy a salir, voy a abrir nuevamente mi Messenger y miren que aún me aparece la cuenta esto aunque lo actualice sigue allí puede ser un problema de caché así que vamos a hacer lo siguiente vámonos a ajustes vamos a entrar en aplicaciones y dentro de aplicaciones me van a buscar la opción de Messenger como tal entramos y aquí vamos a hacer bajar hasta donde dice almacenamiento dentro vamos a eliminar el caché y borrar los datos ahora amigos, vamos a salirnos de acá volvemos al inicio de nuestro celular y vamos a entrar nuevamente en el Messenger estoy segura que al entrar nuevamente en nuestro Messenger miren lo que aparece ya se cerró la cuenta y ya no tendrás jamás el error amigos, como pudieron comprobar al momento que yo cierro en Facebook mi sesión Messenger aún no lo asimila y esto es debido a que el caché demora un tiempito en eliminarse si de pronto dejamos pasar un laxo de tiempo más prolongado unos 10 minutos, 15 minutos si van a poder referenciar el cambio pero si lo quieren ver inmediatamente lo que tienen que hacer es eso eliminar la memoria caché y eliminar los datos de esa manera ya podrán desvincular la cuenta de Messenger así que amigos, déjenme en los comentarios si les funcionó este tutorial y antes de irse no olviden suscribirse y activar la campanita